¡No, no! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y 124 FPS es para celebrarlo. ¡Oh my God! 1050 Ti. Mi modelo en concreto lo tenéis debajo en la descripción del vídeo y es la Zotac GTX 1080 Ti versión Overclock. Bien, ¿qué ocurre? Pues esta gráfica es una gráfica barata entre comillas, barata porque ya se cuesta ahora mismo hinchado los precios de las gráficas así que bueno, dentro de lo que cabe pues es lo más baratillo que podéis encontrar. Pues lo dicho sería gama de entrada, gama baja y ¿qué ocurre? Pues si como habéis leído bien en el título es sacarle a 1080, resolución de 1080 calidad de ultra pues eso, más de 100 FPS también depende del mapa. Yo os digo, habrá mapas que os pegan rascadas a 60, a 70 pero otros son los que podéis mantener unos FPS entre 100 y 144 aunque como os explica de más adelante el por qué tengo limitado a 144 pues lo tengo limitado yo. Bien, en el caso, lo dicho, nos vamos a ir a configuración de ajustes y ¿por qué estoy haciendo este vídeo? Pues porque a mí me costó bastante, pues como sabéis los que me sabéis, encontrar ahí un equilibrio esprimir la potencia para poder traer bien los vídeos y digo, joder, ya que lo he encontrado me parece pues un bombazo encontrar y dices, la configuración, puedes ir así con esto y dices, caray, pues os lo tengo que traer. Así que vamos con ello, aquí estamos en ajustes avanzados, se ve mi adaptador de pantalla, esa tarjeta gráfica, la NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti nueva visualización, pantalla completa, monitor, pues bueno, aún no os he traído el unboxing si veo que os mola y poned en los comentarios también que os traigo los unboxings, que tengo tres unboxings pendientes de hecho pues bueno, es un monitor de 1080 píxeles de resolución, la tía, madre mía, me trabo yo solo, madre mía, estas horas de la noche piensa de HDR, no, actualizar pantalla, pues 144 Hz, que he hecho es por lo que buscaba este monitor pues tiene eso, un refresco de 144, ¿qué significa? pues que hasta los 144 FPS los verás realmente es decir, si por ejemplo tú tienes un monitor de 60 Hz y tienes una gráfica, una GeForce 1080 Ti y estás sacando 500 FPS, pues no te servirá de nada porque solo verás 60, pues por eso hay que hacerlo equilibrado entonces, sincronizar imágenes, pues sí, why not, se supone que lo mejora, bueno sí, en realidad sí vale, entonces FPS el máximo, pues por lo que he dicho, mi monitor está limitado a 144, pues lo limito a 145 más no tiene sentido, menos pues dices, jolín, pues ya no ha chucho el monitor bien, formato de imagen automática, ¿qué significa? pues que si lo tengo a 1080, pues me quedará en 1080 bien, campo de visión 65, me parece un campo de visión bueno, óptimo para un shooter si lo quieres hacer más amplio, pues también, pero eso ya depende, pues de gustos para gusto, los colores, si tienes un monitor curvo con otra proporción más rectangular, más ancha pues quizás sería mejor un campo de visión mayor, pero en mi caso, pues no bien, resolución de pantalla 1080, resolución de realizado nativa a 1080 una resolución PRED 2X, pues ahí que se ajuste, es una resolución ahí ajustable a la mitad me venía así recomendado, dije, vale, este ajuste lo mantengo, va bastante bien y aquí viene lo importante, la fama que tiene las configuraciones en gráficos en los juegos es que cuando metes los filtros, revientas la potencia pues en este caso, yo que me he encontrado en el COD, pues que no es así yo le he metido aquí, como veis, los filtros, pues a tope, el SMAI film de COD a T2X, sinceramente no sé lo que significa, solo sé que es de los buenos bien, resolución de texturas, aquí viene lo que os gusta, en extra sí, es el tope, o sea, no hay más, o sea, de extra pasas a baja o alta, o sea, extra es el tope, es el ultra, resolución texturas, resolución normal de mapa, de mapa especular resolución de cielo, aquí viene, diréis, ¿para qué lo dirías en baja? esto es trampa baja, normal, sinceramente, si lo subes de uno a otro, yo he estado mirando aquí mismo en el cuarto de general y la diferencia, pues no la noto, posiblemente sea de unos pocos FPS, un par de FPS, y les sabe, estamos en un shooter, vamos a rascar FPS y yo, no sé vosotros, pero una partida al cielo no lo miro, yo estoy pendiente de quien me aparece por la esquina para pegarle un tío entre ceja y ceja, y de hecho, si lo estáis viendo aquí, pues os lo estoy moviendo a la derecha, pues veréis la diferencia que hay, que es igual, así que bueno, esto a gusto personal, si queréis mantener normal, lo mantenéis normal, y si no, en bajo y a un FPS más, rascaréis, bien, opciones gráficas, carga previa de Shades, pues sí, oye, hay 4 GB de Uberan, pues carga de Shades, filtrado, anisotropo, a tope, alto, bueno, filtros, venga, por mi cojones, a por ello, y aquí, 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 es donde está la trampa de este juego, las sombras, es lo que he comprobado, que paso de tener estos FPS, a tener unas caídas, no os exagero, a 23 FPS, solo por activar las sombras, aquí está la trampa, si activáis, ah, ya vosotros, os va a pegar una caída, o sea, obviamente ahora no lo estáis viendo en 120 y tal, porque estamos en menú, pero esto en partida, caquita de la fina, entonces lo mismo, resolución de sombras, de mapa de sombras, pues a lo mínimo, profundidad de sombras, pues también, aunque la verdad, aquí es que me daría igual, también esto depende, para gusto, o sea, te interesa tener más sombras, menos, a ver, yo en el shooter, pues ni me va, ni me viene, no sé que esté en modo campeando, a ver si se vea la sombra del que viene a por mí, pues sencillamente, pues, salvo por eso, pues no le veo más utilidad, y eso sí es que funciona, se supone que sí, bueno, el caso, ahí como seguimos viendo, sombras en pantalla, al mínimo, reflejos en pantalla, aquí, yo lo que he ido probando, pues no he visto mucha diferencia, así que, bueno, lo mantengo normal, si aquí subir alto, pues lo subís alto, yo, en mi experiencia, no le he visto mucha diferencia, mapa de sombras de caché, lo mismo, no, profundidad de campo, a esto también a gusto personal, yo ya tengo en que no, dirás, oh, eso no sé qué, eso lo estás haciendo, rascando más, sinceramente, no sé si rasca, no lo he comprobado, y no quiero comprobarlo, porque es que no lo voy a poner, porque dirás, ¿para qué sirve profundidad de campo? Para que, a donde apuntes, se vea, pues, bien definido, y el resto distorsionado, como veis ahora, por ejemplo, aquí en la imagen pequeña, aquí a la derecha, supongo que se está grabando el mouse, espero que sí, me fastidies, hombre, así que, bien, veis ahí, se enfoca la lámpara, bien, y lo del fondo desenfocado, bueno, enfocado, perdón, ahora enfocado, y como veis, a medida de esto, pues, al revés, se desenfoca la lámpara, y se enfoca el fondo, pues, a mí, sinceramente, estoy en shooter, quiero verlo todo lo mejor posible, así que, a mí, en mi caso, es al revés, para mí, esto es peor para jugabilidad, y esto, mejor, así que, si encima consume menos, bienvenido sea, bien, oclusión ambiental, yo aquí, pues, no, 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 no me deja cambiarla, sinceramente, lo que veis, es mi teclado, girando izquierda, derecha, no me deja, porque, no lo sé, sinceramente, oclusión ambiental, ahí está, decía, pues, pues, porque sí, aquí que no, aquí que sí, yo lo veo más bonito en sí, me facilita los disparos, lo dejo en sí. Dispersión de superficies, aquí también, a gusto personal, yo la tengo en que no, si acuérense en que sí, pues, sinceramente, parece que el tío lleve más pote que una de esas famosas del acero, o sea, mira, con la cara lavada, ahí llevo más pote que un rasca y gana, pues, en fin, eso para gusto, yo prefiero verla así, y lo he dicho, si rasca un FPS más, pues, mejor, y bueno, y si aún no os preguntáis, es que yo, ¿por qué no le achucho tanto, no me salen tantos FPS, no le saco tanta resolución? Pues, quizás, también tiene que ver el procesador, porque si os fijáis, aquí arriba vemos la temperatura de la tarjeta gráfica, su porcentaje de uso, y aquí, pues, la frecuencia, y como veis, está un 98, 97, pues, va seleando entre esos, 99 incluso, porcentaje de uso, que significa que el procesador le está dando caña de la buena, y en mi caso, pues, los pondré abajo en la descripción del vídeo, pues, los componentes que tengo, en este caso es un i7 de cuarta generación, un 47, 90, pues, bueno, siendo un 7, pues, esta gráfica, pues, la chucha bien, le saca partido, le estrangula como toca, en buen sentido de palabra, por favor, o sea, que le saca rendimiento, le saca todo su jugo, de ahí que podamos llegar a obtener esto, y como veis, pues, bueno, 54 grados, 42% de uso del procesador, y aquí está el consumo de la RAM, bueno, ahí lo recomendado obtener bastante RAM, pues, quizás eso también os esté limitando, pero, bueno, chicos, como estoy diciendo, lo que os voy a enseñar es la configuración en la que podéis achuchar mejor, más óptima esta tarjeta gráfica, para lo que, obviamente, también tendréis que tener un procesador acorde, pero, en cualquier caso, esa configuración de todo lo que he probado es la mejor, sobre todo la clave, como os he dicho, las sombras desactivadas, pero, bueno, basta de tanta teoría y vamos a ver una demostración en la práctica. Bueno, chicos, pues, ya estamos aquí, en Flag Tower, 142 FPS, la madre del corte, tío, pues, vamos a aprovecharlos, dándole cuchillazo a este, venga, perfecto, gracias por estar mi cuchillo en esta partida, no pasará, habrá falta que alguien me sea en el rifle, un voluntario, por favor, un voluntario, un rico voluntario, esperadito, bueno, eh, eh, ha habido un voluntario, pero se ha ido, no, 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 bueno, ahí lo, bueno, pues, se comporta bastante bien, o sea, ahí lo ves, 119, ha caído a 100 algo, ahora es el enemigo, ok, no hay nadie, qué raro, qué suspicions, no, 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 mierda, 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 asombras por ahí, asombras por ahí, asombras, bueno, vale, o sea, se ha un aliado muy bien, disparo al aliado, ah, o sea, ya verás, qué bien, acabame con la hecha, qué bombazo me llevó ahí, qué de gratis, va, 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 hay que espabilar, hay que espabilar, ya, ya, para ayer, para ayer, para ayer, venga, go, 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 ahora sí me gusta, lo he dicho, toca espabilar, ahí está, mangas chapas, cuidado, 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 tenemos aún, toma, ahí ya está, no, me la ha liado, instacarma, tío, o sea, lo que hay aquí siempre es instacarma, no falla, o sea, no falla, instacarma al momento, instantáneo, vamos a ver, 130, oye, pues, se mantiene bastante bien, tío, que es un gustazo, sí, a ver, a ver, es raro que no estén por ahí, me parece muy raro que no estén por ahí, aquí no veía nadie, me parece muy raro, eh, tengo aquí al lado, tengo alguien aquí al lado, no, ahí estabas, ahí estabas, no, no es este, no es este, ¿dónde está el otro? Está por aquí, está por aquí, ahí están, ahí están, no, no, se me ha ido, ya, no, gracias por volver, compañero, qué amable eres, madre mía, qué encanto, qué cielo, no, bien, por otro lado, por otro lado, por otro lado, ahí está, no, 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 al suelo, al suelo, no, al suelo no, la bomba, la bomba, madre mía, venga, vámonos, en serio, 130, madre mía, o sea, lo gozas, a eso ya os digo, que hay mapas donde es mejor, donde es peor, hay un poco de todo, uy, uy, lo quiero morirte ya, hombre, más gente, uff, se me llevaron, madre mía, no han dejado tigre con cabeza, a ver, tía, 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 ahí está algo, ahí está algo, ahí está alguien, te he visto ahí, eh, te he visto ahí, mala gente, me ha salvado, a ver, no, no, joder, vaya, vaya leche me he llevado, ahora pasa por aquí, ¿o no? Pues sí, hitmarker, me he caído la leche, qué gafé, qué gafé, qué gafé, hostia, gracias compañero, cómo me ha salvado el culido, cómo me ha salvado el culido, vieneme, que hace el lío, hace el lío uno, el otro me lo hace o no lo hace, ni idea, ni idea de si me lo hace o no me lo hace, tío, ahora estoy, no, no, ahí, oh, madre mía, madre mía, hay 144 FPS para acelerarlo, oh my god, no, no, recarga, 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 ahí, habría estado mirando de estarle ahí, eh, onda que no, oh, oh, madre mía, hice este pum, o sea que te digo, te dejo otra por si quieres más, vámonos, por aquí, no, eh, mira, mira, ahí, no, no, la granada no, dime que me afecta, vale, afecta, pero sobrevivimos, sobrevivimos, eso, vaya, ya no, eh, pero mira que bien nos viene esto, nos viene de perra, o sea, a mí estas unas rachas que me gustan, muy simple, pero planta que no te salva el culo, de veces, hola, qué cagada, qué cagada, no, 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 para qué se mete otro en medio, hombre, tira para allá, hombre, tira para allá, vamos a darle, toma ya, no, al suelo, al suelo, al suelo, tío, no, venga, tira, 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 están por aquí, están por aquí, están por aquí, tira, vaya, te la devolví, echame, eh, ahí está, mira, mira, momento de pillar chapa, 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 y chapa, no, ay, esa chapa se me quede derriando ahí, macachi, ya, de 104 FPS, la madre, tío, o sea, cómo aguanta esta mala bestia, a ver, para lo que es, para lo que es, hay que hacerlo, o sea, para ser gama de entrada, llevarle estas calidades y que te aguante esto así, not bad, not bad, bueno, entonces, ¿esto no es el que me he cargado yo ahora? Madre mía, podría haber salido justo que lo mato Había sido muy fast en toda la boca Pero bueno, ahí veis como aguanta No sé cuánto ha sido el mío, pero oye, no está mal O sea, ya veis como aguanta el tirón Ahí, aguanta, saco, saco, saco Y todo simplemente por quitar Las sombras, o sea, es quitar las sombras y entonces Se dispara el rendimiento, para que la metas Capada y para abajo Así que nada chicos, espero que os haya sido útil el consejo De esta configuración que os he explicado Porque ahí podemos aprovechar mucho la potencia que tiene esta gráfica Que como he dicho es de gama, baja gama de entrada Pero que para ir a 1080, si sabes configurarlo Le puedes sacar mucha, mucha chicha Ya chicos, como siempre, espero que os haya sido útil Si era así, ponedlo en los comentarios, laikazo Compartidlo con vuestros amigos para que puedan también Sacar rendimiento, aprovechar, no desesperarse Con esas caídas de FPS Y nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao